Noche de viernes 10 de febrero, mi nombre es Diana Rangel y le doy la bienvenida a este espacio informativo. Demos inicio. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública podría estar ocasionando algunas negligencias que sin duda afectan tanto al sector hotelero como a los peatones, lo anterior al realizar obras supuestamente para el tránsito del metrobús que sin embargo ya no se llevarán a cabo. Esto lo dieron a conocer algunos hoteleros quienes platicaron con trabajadores de la obra y que les comentaron que se volverá a colocar la carpeta asfáltica sin que esta obra se lleve a cabo. Quienes al parecer no llenan de los descansos son los diputados pues One Click se dio a la tarea de acudir durante tres días a sus oficinas y solo algunos se salvan, los que no acuden aseguran sus secretarias que andan en comisiones. ¿Usted qué opina? Sin duda un problema que ya es añejo son las dobles filas al exterior de los planteles educativos no solo en la capital sino también en Soledad de Graciano Sánchez los cuales se generan por padres que buscan dejar a sus hijos hasta fuera de las escuelas para no batallar complicando el tránsito vial de algunas zonas cercanas a estos planteles educativos lo que también ocasiona y detona en accidentes viales. Ayer fue Mónica Rangel secretaria de salud quien se negaba a hablar sobre temas que hasta cierto punto la comprometían. Hoy toca el turno de la titular de turismo en la capital potosina Patricia Vélez a quien se le responsabiliza de atrasar un poco la organización e inauguración de la feria del chocolate en la capital potosina. One Click la buscó para entrevista y ella se negó argumentando estar en el evento. Los temas que se le cuestionarían sería la colocación de señalética para la procesión del silencio así como la remodelación de Palacio Municipal que se ha visto un poco estancada. ¿Será que la funcionaria no tiene nada que opinar? Está usted bien informado mi nombre es Diana Rangel y le agradezco nos acompañe en este espacio informativo por lo pronto lo invito a que consulte nuestro portal de información www.oneclickmediagroup.mx así como en Facebook nos encuentra como One Click Medios. Que tenga un excelente fin de semana yo lo veo el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.